Báilame como si fuera la última, ve y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba. Báilame como si fuera la última, ve y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, tienes un besito con un naki, puño, toque a un masaki, saqui, saqui, prende los motos de Kawasaki, puño, el ándigo está lleno y llegaron los monos de aquí no le pague, el puño sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que yo crees que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. El puño sobresale de tu traje, nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que yo crees que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje. Báilame como si fuera la última, ve y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!